Donde me las pinte en rinco y en cualquier Me catetiendo Yo venía a ver si podía pero estoy viendo que puedo Un caballo corredón nunca necesite escuela El hombre que es cumplidor nunca deja nada a media Aunque tape en el portillo me debe enterar al corral Me he comido puercos gordos con timas, un costilla No soy matón ni pretenciero Pero me gusta hacer entrón Me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquiera el corazón Por eso traigo mi liata pa' la sal La que me guste Y darle la cuesta abajo hasta que rechine el puste Ay, riata no te revientes que es el último jalón Y si acaso se revienta le echaremos un voto No soy matón ni pretenciero Pero me gusta hacer entrón Me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquiera el corazón